Conocías a el guanaco. El guanaco es un camélido que proviene de América del Sur. De hecho, es considerado uno de los mamíferos terrestres más grandes que habitan en Chile, puesto que su físico destaca por presentar extremidades alargadas y un cuello grande. Aunque su apariencia parezca poco vistosa o interesante, el guanaco resguarda varias curiosidades sobre su historia natural. El nombre científico de esta especie es Lama guanicoe. Pertenece a la familia camelidae, por lo que es un pariente cercano de los camellos y las alpacas, con las cuales comparte varias características físicas. A simple vista, el guanaco es un animal que se asemeja mucho a la llama doméstica. Sin embargo, mide en promedio 1.6 metros de altura y pesa alrededor de los 100 kilogramos, lo que casi duplica las medidas de una vicuña común. Asimismo, presenta un pelaje sedoso y afelpado con coloraciones cafés y blancas, aunque este es más corto en comparación con el de sus parientes.